Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de smartphones en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Análisis de Lopo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla. La conquista europea de los fabricantes asiáticos ha permitido que podamos disfrutar de excelentes móviles a un precio competitivo y sin que tengamos que pelearnos con los importadores. Lopo es uno de esos fabricantes, una marca top mundial que ofrece un catálogo bien surtido de teléfonos. Y en todas las gamas, también la media, como demuestra el RX 17 Neo que llevo usando desde hace unas semanas. Este es un móvil con un hardware más que decente que apuesta por opciones que aún no son populares en su segmento de precio, como el lector de huellas bajo la pantalla. Dicha pantalla está bien aprovechada y sin que moleste en exceso su notch en forma de gota. Y hay otro elemento característico, su diseño. La apariencia general es característica de Oppo, un fabricante que se empeña en hacer distintivos sus productos haciendo un resumen diría que el Oppo RX 17 Neo es muy buen teléfono por el precio que tiene por más que si pudiese ofrecer mejores especificaciones, especialmente si se compara con la competencia. No se nota bajo en calidad en ningún momento a pesar de que si tenga carencias. Como el NFC, algo de lo que adolecen los Oppo de forma sistemática análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla tras el resumen que sirve como entradilla toca desmenuzar el teléfono para analizarlo por todos sus ángulos, empezando por su hoja técnica, con ella podrás hacerte una idea de cómo es su rendimiento. Eso sí, no te dejes llevar solo por las especificaciones ya que un móvil es muchísimo más que eso. Procesador Qualcomm SnapSat Dragon 660 de 8 núcleos. 4X Cortex A70 y 3 a 2.2 GHz. 4X Cortex A50 y 3 a 1.8 GHz. Memoria RAM, 4 GB. Almacenamiento. Interno, 128 GB. Micro SD, sí, hasta 256 GB. Gráfica, Adreno 512. Pantalla. Tamaño, 6.41 pulgadas. Resolución, 2340 x 1080 píxeles. Tecnología Super AMOLED. Relación de aspecto, 19,5, 9. Cámara trasera. Resolución, 16 MPX la principal y 2 MPX la secundaria. Apertura, F diagonal 1.75 y F diagonal 2.4. Otros, LED Flash Cámara delantera. Resolución, 25 MPX. Apertura, F diagonal 2.0. Conectividad, 4G diagonal LTE, Dual SIM, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 A diagonal B diagonal G diagonal N diagonal AC, sin NFC. Puertos, Jack 3.5 milímetros. Conector micro USB. Sensor de huellas bajo la pantalla. Batería, 3600 mA. Dimensiones, 158,3 x 70 y 5,5 x 74 milímetros. Peso, 156 gramos. Sistema, versión de Android, Android One 8.1 Oreo capa del fabricante, color o 5.2. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla. El Neo es el modelo inferior de la gama RX 17, y eso se nota en la elección de los materiales utilizados, tanto el cuerpo del teléfono como la cara trasera son de plástico. Esto no desmerece el diseño ni tampoco los degradados ya que el aspecto destaca con elegancia y con originalidad. En ningún momento se ve un móvil de baja categoría, tampoco por el tacto. El Oppo RX 17 Neo es un móvil grande por más que el uso del notch rebaje las dimensiones finales del dispositivo. El frontal se aprovecha al máximo pese a que presenta algo de marco. ¿Y cómo se percibe el recorte en forma de gota o waterdrop? Lo cierto es que molesta mucho menos que un notch clásico. El recorte en forma de gota no le sienta nada mal a la pantalla como decía, el cuerpo del teléfono y la cara trasera están construidos en plástico. Esto podría ser negativo o positivo, dependiendo de cómo se mire. Quizá el tacto no sea tan premium como en otros móviles de la competencia, pero al menos el Oppo RX 17 Neo ofrece menor fragilidad al huir de la cara trasera de cristal. Y sin que se pierda el tratamiento de color, en rojo se ve precioso. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla la limpieza en el frontal es notoria, también en los costados, botones de volumen en el izquierdo y de encendido en el lado derecho. Si miramos en la parte baja nos encontramos con un error incomprensible, el Oppo RX 17 Neo incluye un conector micro USB en lugar de uno de tipo C salida del altavoz externo en esta misma zona con el siempre bienvenido jack de 3-5 milímetros. Y, dándole la vuelta al teléfono, solo enturbia la cara trasera la doble cámara en formato horizontal con un embellecedor de metal rodeando los objetivos que destaca por ser de color dorado. Para mi gusto el contraste del dorado con el color del teléfono no queda nada bien. Es un móvil que se hace grande en la mano incluso en manos generosas. No resbala y el tacto es agradable. Transmite solidez y también distinción, el diseño exterior está pensado para que el móvil sea llamativo. Lo consigue. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla el Qualcomm Esnapasa Dragon 660 es un viejo conocido de la gama media, a estas alturas no nos sorprende su rendimiento. Este no muestra inconveniente en ningún momento ya que la experiencia que me ha arrojado el Oppo RX 17 Neo ha sido más que decente. Sin lags perceptibles, animaciones fluidas, el móvil mueve la capa sin problema y es capaz de ejecutar los juegos al mismo nivel. En los de mayor carga rápida se resiente, pero pueden funcionar subiendo el rendimiento, el propio Oppo tiene una aplicación para juegos que optimiza su ejecución. A estas alturas del análisis al Oppo RX 17 Neo toca hacerle la respectiva ronda de benchmarks. Están realizados en el modo de alto rendimiento para que así resulte visible de lo que es capaz el teléfono. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla izquierda, Antutu, derecha, Geekbench 4 Pro Más allá del procesador nos encontramos con 4 GB de memoria RAM, una cantidad que puede pecar de justa en situaciones donde se abusa de la multitarea, alguna vez me ha cerrado aplicaciones sin necesidad, también la capa puede ser algo agresiva. De almacenamiento si va sobrado, el Oppo RX 17 Neo ofrece unos generosos 128 GB de espacio interno, con opción de expandirlos con 256 GB más utilizando tarjetas SD micro. No echarás de menos almacenamiento, quizás si algo de potencia bruta otro aspecto donde este móvil es generoso es el de la pantalla. Nos encontramos con un panel Super AMOLED de 6,50 y 4 pulgadas y resolución Full HD y que consigue no solo una gran visibilidad en todo tipo de condiciones, también que la pantalla ahorre energía incluso utilizando el sensor de huellas, solo se ilumina el círculo donde se ha de poner el dedo. La calibración de serie quizás sea algo fría, aunque se puede configurar al gusto desde los ajustes del sistema. El contraste es elevado, también la nitidez del panel y el nivel de detalle. Ofrece buena respuesta al tacto y, gracias a sus grandes dimensiones y a su nache en forma de gota, el Oppo RX 17 Neo consigue que visualizar contenido multimedia arroje una experiencia muy positiva. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla usando el Oppo RX 17 Neo durante las semanas que lo he tenido de prueba he recuperado la tranquilidad de tener un móvil que aguanta varios días lejos del enchufe. Sobre el papel apunta maneras con sus 3400 CMA, en la práctica desarrolla una autonomía que excede mucho más de lo esperado. Hasta tres días con un uso moderado, manteniendo un consumo ridículo con la pantalla apagada. La lástima de la capa de Oppo, Coloros, es que la información de la batería que ofrece es mínima. Al no tener un registro de uso por carga, con la información de horas de pantalla referentes a dicho registro, me resulta imposible poner capturas que demuestren los consumos. Grosso modo quedarían en un día y medio abusando del teléfono, con hasta tres días si se mantiene el Oppo RX 17 Neo dentro de redes Wi-Fi la mayor parte del tiempo y utilizándolo de forma esporádica. El Oppo RX 17 Neo no tiene carga rápida Vogue, todo lo contrario que su hermano, la versión Pro. Con el cargador de 10W incluido el Neo se va a las dos horas de carga. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla. La seguridad en el Oppo RX 17 Neo queda abanderada por el sensor de huellas bajo la pantalla. También incluye reconocimiento facial, pero, al hacer uso de una cámara y no de un sistema en 3D como si utiliza el Oppo Find X, la fiabilidad me impide recomendar su uso. El lector de huellas si es seguro y fiable, pero adolece de la precisión necesaria como para identificar a la primera el dedo y con muy poco tiempo de exposición. Esto es algo común en este tipo de sensores biométricos ya que la pantalla es un obstáculo difícil de salvar. No obstante, y tras haber probado varios de este estilo, si creo que el lector de huellas del Oppo RX 17 Neo debería mejorar. La seguridad es adecuada, pero en rapidez debería mejorar a veces hay que poner varias veces la huella porque no la reconoce, por lo que a menudo es más rápido escribir los 6 dígitos del pin que poner el dedo una vez más. Eso sí, el área de la pantalla se ilumina con solo agarrar el teléfono, por lo que solo es necesario un paso para arrancar la pantalla de forma segura. En la seguridad sí que no tengo pegas. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla no es un móvil con el que tengas que echar de menos muchas cosas ya que es compatible con redes móviles de alta velocidad, también con Wi-Fi B-G-N de doble banda y Bluetooth 5. Eso sí, que no tenga NFC es un pequeño gran fastidio ya que con esta carencia el móvil se queda fuera de los pagos móviles en Europa. Es algo que adolecen todos los Oppo, incluido el tope del catálogo, el Oppo Find X. Se echan de menos los pagos móviles en el Oppo RX 17 Neo. No parece que al fabricante le guste incluir NFC, tampoco Radio FM. Eso sí, no hay problema en cuestión de auriculares, con el Oppo RX 17 Neo puedes escuchar música por Bluetooth y también utilizando un jack de 3-5 milímetros ya que incluye este puerto en la parte baja del teléfono. El audio es bastante bueno, tanto con auriculares con cable como sin cable, realzado con la mejora auditiva real sound que permite ecualizar el audio y potenciarlo, solo en auriculares con cable y micrófono. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla la escucha de música a través del altavoz externo ofrece calidad suficiente incluso al máximo volumen, el audio es potente y sin que distorsione en exceso. Sí que perjudica la zona utilizada para dejar libre el altavoz, la parte baja del teléfono. Como suele ocurrir, el sonido pierde presencia al mirar la pantalla, algo que se nota especialmente al reproducir contenido multimedia. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla color OS es la capa personalizada de Oppo, una capa que se aleja del aspecto Android Stock manteniendo un estilo pulido y cierto aire minimalista. La interfaz en sí es muy agradable, ofrece un uso sencillo, carece de cajón de aplicaciones, aloe OS, y dispone de multitud de opciones superpuestas a las propias de Android. Algunas de gran atractivo, como el añadido de duplicar aplicaciones, muy útil para WhatsApp y similares, gestos de control o protección nocturna para la pantalla. A fecha de escribir este análisis el Oppo RX 17 Neo aún no ha recibido Android 9 Pie, quedándose con 8.1 Oreo y la versión 5.2 de color OS. El parche de seguridad es de noviembre, en este sentido el fabricante sí mantiene bastante actualizado el teléfono. Y ofrece aplicaciones extra para cumplir con el uso básico como smartphone, reproductor de música, galería, optimizador, lanzador de juegos con potenciador. Incluso añade Music Party, una curiosa app que se conecta a otro SOPO para reproducir al unísono la misma música. La cámara es otro de esos aspectos donde el smartphone sobresale de la media. Dado que la experiencia fotográfica es cada vez más compleja, y que las marcas se diferencian entre sí por el número y calidad de las opciones de cámara, Oppo mantiene un excelente nivel en este apartado. Tanto por delante como por detrás. Si miramos la parte trasera nos topamos con un doble sensor, una cámara de 16 MPX con apertura f-1.7 y otra de 12 MPX con apertura f-2.4. La segunda se utiliza como sensor de profundidad para la toma de retratos, un punto donde el Oppo RX 17 Neo saca bastante buena nota. Además, dispone de autoenfoque PAF, HDR y un tamaño considerable para el sensor principal, 1-2.8, con 1.12 M para cada píxel. Eso sí, carece de estabilizador, tanto digital como óptico. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla El llamativo recorte de pantalla delantero esconde un enorme sensor de 25 MPX para selfies que ofrece autofotos de buena calidad con opción a incluir los típicos filtros y efectos de belleza, el móvil puede convertirte en una figura de porcelana sin despeinarse. Incluye HDR para los disparos delanteros, pero no efecto retrato, aunque sí aplica cierto bokeh natural. En cuestión de calidad he de decir que el Oppo RX 17 Neo me ha dejado buenas impresiones. Es una cámara que se adapta bien a todas las situaciones ofreciendo buena cara incluso cuando la luz no termina de ser abundante. Tiene cierta tendencia a la sobreexposición, con un rango dinámico bastante aceptable que se ve potenciado por el HDR. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla Modo Ultra HD de la toma profesional La aplicación de cámara incluye multitud de modos de disparo accesibles mediante scroll lateral. Posee modo profesional, pero no ofrece guardado en RAW. Sí que dispone de una opción muy llamativa, Ultra HD. Con ella el móvil realiza varias tomas automáticas interpolando las imágenes para conseguir fotos de más de 67 MPX. El nivel de detalle es bastante alto, tanto en este modo como en el resto de las imágenes. A continuación tienes una muestra de fotos realizadas con el Oppo RX 17 Neo. Están sin editar y según han salido del teléfono. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla En cuestión de grabación de video el Oppo RX 17 Neo se muestra resolutivo alcanzando el 4K como tamaño máximo. Permite elegir entre dos formatos de grabación diferentes, más calidad o más compatible, obteniendo resultados que bastarán para la mayor parte de usuarios. La calidad está en línea de la obtenida por las fotos. Lástima que no ofrezca estabilización, habría sido la guinda. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla El Oppo RX 17 Neo lucha en un segmento de precio en el que la batalla resulta encarnizada. La gama media en torno a los 350 euros tiene pesos pesados como el Pocopone F1, el Xiaomi Mi 8, el Honor 10. Son muchos los fabricantes que se han posicionado de manera decente en esa línea de precio. Y Oppo, a pesar de que puede equipararse en términos generales, quizá peque de cierta falta de potencia bruta. Me he encontrado con un móvil que se comporta realmente bien en todo momento sin que me haya dejado la sensación de que necesitaba más. Puedes jugar, tiene una batería que dura mucho más de lo necesario, la pantalla es de gran calidad, el detalle del lector de huellas bajo la pantalla se agradece pese a que le falte algo de precisión. Y también la cámara se comporta muy bien ya que sobresale entre la mayor parte de contrincantes directos. Análisis del Oppo RX 17 Neo, buen gama media con lector bajo la pantalla muy equilibrado, con carencias absurdas, el NFC o el USB de tipo C, y con detalles de gran calidad, 128 GB de almacenamiento, pantalla Super AMOLED, el Oppo RX 17 Neo mantiene el tipo y se muestra precioso a la vista, el color, la ligereza, el frontal super aprovechado, añaden el toque de carisma que el móvil necesita. Y se agradece. ¿Quieres adquirir el Oppo RX 17 Neo? Actualmente cuesta 349 euros en tiendas como MediaMarkt. También puedes comprarlo en Amazon por un poco más, está vendido por Movistar. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen corporativa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral encuentra el link en la descripción de este video. ¡Gracias por ver el video!